Para todos, palomo solo viste a los de sus contactos Eso es lo que tú sueñas hacer por un rato Tú lo intentas pero para mí estás innato Toque, 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 toque Todo el mundo es loco pa' que esto rebote Toque, 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 toque Yo estoy al mundo papi no te equivoques Toque, 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 toque Todo el mundo es loco pa' que esto rebote Toque, 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 toque Yo estoy al mundo papi no te equivoques Toque, toque, toque Yo estoy al mundo papi no te equivoques Toque, 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 toque Todo el mundo es loco pa' que esto rebote Toque, 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 toque Yo estoy al mundo papi no te equivoques Toque, 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 toque Todo el mundo es loco pa' que esto rebote Toque, 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 toque Yo estoy al mundo papi no te equivoques